... contándose el punto extra para poder avanzar. Aquí el disparo y el gol de León. En el 1 por 0 en este partido, vean el trazo aquí en el servicio, el toque del balón, la defensa que no puede hacer su trabajo, el control de Rocha, el disparo ahí en corto espacio y con muchas piernas rivales. A ver, hay desplazamiento con el brazo, empujón, ahí está, ahí está el empujón. Para marcar penales, se me hace bastante barato, así como lo ha hecho Don Luz Amarillas. Después de lo que vimos hoy en el Real Madrid contra el Elche. Bueno, pues señores, independientemente de la polémica o no, es penal y es para Chivas el empate. Y Rafa Márquez Lugo está otra vez diciendo, a ver León, ¿se acuerdan de mí? ¡El tiro, gol!